Dios le bendiga, queridos hermanos, queridas hermanas, qué gusto saludarles y qué bueno que ustedes estén pendientes de este programa en meditación. Hoy compartiré con ustedes un programa Aprender a Clamar. Esto lo encontramos en Jeremías 33.3, se los leo. Clama a mí y yo responderé y anunciaré cosas grandes e impenetrables que tú no conoces. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Clama a mí, es pedirle a él, búscame, búscame, nos dirá el Señor en esta palabra. Y antes de ahondar pues en el tema quiero contarles una pequeña historia muy interesante. Una vez un grupo de tres hombres se habían perdido en la montaña, ya habían pasado varios días y por ende pues ya tenían mucha hambre, mucha sed, pueden imaginarse ustedes, ¿verdad? Y de pronto se encontraron una fruta, una sola fruta para alimentarse los tres. Casi ya desmayaban, casi desfallecían del hambre que ellos tenían. De pronto se les aparece el ángel de Yahvé, se les aparece Dios y les dijo que probaría su sabiduría, que dependiendo de lo que mostraran les salvaría. Les preguntó entonces qué podían pedirle para arreglar aquel problema y que todos se alimentaran. Preguntó al primero, pues dijo este, aparece más comida. Oigan la petición lógica, ¿verdad? En medio del hambre, este primer hombre a quien Dios preguntó qué quería que hiciera, le dice, pues haz que aparezca más comida. Dios contestó que era una respuesta sin sabiduría. Pues no se debe pedir a Dios que aparezca mágicamente la solución de los problemas, sino trabajar con lo que se tiene. Preguntó al segundo varón y dijo este, entonces haz que la fruta crezca para que podamos comer todos, que sea suficiente para los tres. A lo que Dios contestó que no era la solución. No es pedir siempre multiplicación de lo que se tiene para arreglar el problema, dijo Dios, pues el ser humano nunca queda satisfecho y por ende nunca sería suficiente. Faltaba un hombre. Este tercero dijo entonces a Dios, mi buen Dios, aunque tenemos hambre y somos orgullosos muchas veces, hoy te pido que nos hagas pequeños, haznos pequeños a nosotros para que la fruta alcance para los tres. Dijo Dios, has contestado muy bien, buen hombre. Pues cuando el hombre se hace humilde y se empequeñece delante de mis ojos, verá la prosperidad, verá la manifestación de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso esto, la manera de clamar, la manera de pedir. Cuando clamamos bien, ustedes verán cosas que nunca han visto, decía la palabra. Ustedes podrán ver, disfrutar de la presencia de Dios. Muchas veces nosotros esperamos que los demás arreglen nuestros problemas o echamos la culpa al otro, ¿cierto? O esperamos que el otro cambie mientras nosotros seguimos siendo igual, siempre buscando a quién echarle la culpa. Ya no decimos por mi culpa, por mi gran culpa, por mi grandísima culpa, sino por tu gran culpa, por tu grandísima culpa, ¿cierto? Echamos la culpa a los demás, buscamos la salida fácil, tal como les pasó a estas personas, por lo menos a los primeros dos hombres. Y que muchas veces nosotros caemos, por eso el ejemplo bastante interesante, porque quizás podemos hasta identificarnos, ¿qué haríamos? Pues eso, a lo mejor eso pediríamos también. Siempre pidiendo a Dios que arregle todo sin cambiar nada, sin sacrificarnos nada. Por eso muchas veces parece que Dios, pareciera que Dios no nos escucha. ¿Usted ha experimentado eso? Pareciera que la oración que hacemos no pasa de ahí del techo, porque no pedimos bien. San Pablo nos dice eso. Hay que, ustedes no reciben porque no piden bien. Debemos entonces, Dios nos escucha desde luego, pues pedimos sin dejar nada de lado y queriendo siempre salir ganando. Muchas veces somos egoístas y siempre queremos todo para nosotros. Debemos entonces, vamos a ahondar un poco más en este tercer personaje, en esta tercera persona que contestó de una manera sabia. Haznos pequeños. Pero vamos a continuar en unos momentos. No nos cambie. que bueno que continúa ahí hermanos y estamos compartiendo este tema y con este ejemplo maravilloso de estas tres personas que uno aprendió a pedir bien. Seremos felices el día que aprendamos que la forma de pedir a Dios es reconocernos débiles y humildes. Y por eso traigo tres puntos importantes que compartir contigo. Sé humilde y permanecerás íntegro. Mire de qué manera Dios puede escucharnos a cada uno de nosotros. Él siempre nos escucha, pero a veces nos recibimos, repito, porque no sabemos pedir. Número uno, sé humilde y permanecerás íntegro. ¿Qué es? Te mantendrás correcto, en el camino correcto, en la medida exacta, educado, atento, dispuesto, coherente, sumiso. Esa es la humildad. Filipense 2.3 dice que la humildad los lleve a estimar a los otros como superiores a ustedes mismos. Nunca esperar que el otro cambie, que el otro venga, que el otro pida perdón, si no inicio yo. Eso es interesante como número uno. Y número dos, vacíate y permanecerá repleto. Y dice Efesios 22, despojate del hombre viejo, que es corrompido, para renovarse en lo más íntimo de su espíritu. Interesante. Número dos, vacíate y permanecerá repleto. Solo cuando nos vaciamos de nosotros mismos, de ese orgullo, de esa prepotencia, de ese yo, de ese ego que tenemos, que a veces nos hace sentirnos fuertes, que solo nosotros podemos, que solo nosotros sabemos, etcétera. Necesitamos, ¿qué? Vaciarnos. Vaciarnos. Solo así seremos repletos. Solo así el Espíritu de Dios vendrá a nosotros y ocupará ese lugar especial en nuestra vida. Y si entonces seremos ese templo del Espíritu Santo que dice la palabra. Número tres, gástate y permanecerás nuevo. Interesante, ¿no? Gástate. Gástate para el Señor. Mira, entrégalo todo. Dalo todo. Eso significa ceder la propiedad, renunciar el control de lo que consideramos nuestro. Todo lo que es mío, lo entrego, lo doy. A veces nosotros decimos, ay, es que el tiempo es oro, es que mi tiempo es oro. Pues es del Señor. Gástalo para Él. Nuestros bienes, nuestro tiempo, nuestros derechos, todo, todo. Dios quiere todo de ti. Dios quiere que nos despojemos y le entreguemos todo a Él. Eso simplemente reconociendo que lo que poseemos realmente le pertenece a Él. Mira qué interesante cuando nosotros nos despojamos de todo. Es reconocer que todo lo que tenemos, que todo lo que somos es de Él. Él es el dador de todas las cosas buenas. Nosotros somos responsables de cuidar lo que Dios ha confiado en nosotros. ¿Qué ha confiado Dios en ti? ¿O qué te ha dado Dios? ¿Qué te ha prestado Dios? ¿Una familia? De eso eres responsable entonces. Cuidar esa familia, cuidar esa esposa, cuidar ese esposa, cuidar esos hijos, cuidar ese hogar, cuidar ese ministerio, cuidar esos dones y carismas que Dios te ha dado para que tú lo administres. Porque ya un día Dios pedirá cuentas. Miren, somos administradores de lo que Dios es el único dueño. El entregarnos a Dios nos ayuda a soltar aquello que nos separa de Él. Todo, miren, todo, todo. Y eso se vuelve idolatría cuando nosotros o cuando algo o alguien ocupa el lugar de Dios. Nos volvemos entonces idólatras. Ponemos la mirada en aquella persona, la confianza en aquella situación o aquel bien que tiene, ¿verdad? Entonces necesitamos, necesitamos poner en las manos o despojarnos de todo y entregárselo todo al Señor. Al entregarnos a Dios, dejamos ir aquello que nos impide desear primero los caminos de Dios. Ahí es cuando nosotros vamos a desear realmente estar con el Señor. En ese momento, cuando nos hemos vaciado de todo, cuando nos hemos, le hemos entregado todo a Él. Cuando hemos renunciado hasta mí mismo, entonces soy capaz, soy capaz de aceptar a Jesús, a mi Señor como mi Salvador, como el dueño de mi vida, como el único Señor, como el que quiere salvar mi vida, como el que tiene todo para mí, como el que ofrece todo para mí. Todo lo que yo necesito, todo lo que mi familia necesita, todo lo que mi iglesia necesita, lo tiene el Señor. Así que ánimo, ánimo, olvidémonos de nosotros y lancémonos en ese mar hermoso que se llama Jesucristo. Que Dios les bendiga, hermanos. Ánimo.